Ángeles en la Ciudad de México, ¿cómo van las cosas, Edgar? ¿Ya aprendiste algo? Ya aprendí algo, Javier, que es un super baile hay aquí. Bueno, nada más, es una super salsa, es el concurso nacional de salsa. Son 10 parejas las finalistas. En primer lugar se va a llevar un viaje a los Estados Unidos para participar en el concurso mundial de salsa. Bueno, nada más, Javier, hay un ambientazo. Hay aquí el jugador, va a calificarlo de puntos. Y ellos van a decidir si hay dominio de piso, si hay coreografía, si hay también buen vestuario. Vaya concurso que se está llevando a cabo aquí en el Salón de Los Ángeles. Y a propósito, Javier, comentando esto, nada más que para estar echando el gol. Solo, 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 dale, 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 dale. Les tengo una noticia super buena para ustedes. Mientras tú les das imagen, Hugo, este domingo, por favor, no se pierda un programazo a las 8 de la noche por las 3 a 13. Se llama Bailando, Bailando por un millón. Lo va a conducir a la hipnotica. Y el 13 lo produce justo el mismo productor que hizo la academia. 10 artistas, 10 artistas son los que van a invitarlo a usted a bailar a la pista para que enseñe cómo baila, cómo se mueve y se va a llevar usted un millón de pesos a la bolsa. Javier, me quedo aquí, que las va a hacer aquí, Javier, te despido. Si me aguantan, si me aguantan, llevo aunque sea al final y vas a ver que gano. Gracias, Edgar. Buenas noches. Que Dios te bendiga, Javier. Hasta luego.